Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo con codo somos mucho más que dos, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca que no se equivoca sabe gritar rebeldía, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo con codo somos mucho más que dos, y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no estás sola, te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo con codo somos mucho más que dos.